Volvemos a Piso para encargarnos de las propuestas para el fin de semana. Hablando de eso, hablamos con Diego. Adelante, Diego. Sí, Paula. Bueno, estuvimos esta semana charlando un poco sobre lo que viene para este fin de, viste que es un fin de con actividad extra, ¿no? Por el feriado de carnaval. Pero nos habíamos focalizado en lo que corresponde al ciclo Un Verano en la Estación, que continúa todas las semanas, ¿no? Empezando los miércoles o jueves. Bueno, ya estamos en viernes y es el momento del rock. El rock que va a estar sonando en el galpón, es en la explanada del galpón blanco, desde la hora 19.30, hoy con la participación de dos bandas, Vol Árbol y Tres Ventanas. Bueno, vamos a contarles sobre una de estas agrupaciones que tiene una música muy interesante, una fusión de elementos muy llamativos y difíciles de encontrar en el rock local. Esto lo hace, me parece, particular. Y si estamos en comunicación telefónica, podemos charlar con Bruno Carena, que es uno de los integrantes de Tres Ventanas. Bruno, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Hola, sí. ¿Qué tal? Buen día. Acá estoy. ¿Cómo estás, Bruno? Muy bien. Bueno, tenemos unos pocos minutos, estamos súper apretados de tiempo, pero queremos conocer la propuesta que tienen para esta noche, sabiendo que ustedes fueron, por ejemplo, noticias sobre el fin del año pasado por la publicación de un EP que nos adelanta un poco el material que ahora ha llegado la hora de mostrar en vivo. Sí, sí, bueno, sí, exactamente. A fin del año pasado publicamos nuestro primer EP, digamos, un Extended Play que se llama. Son tres temas, básicamente, que pudimos grabar. Incluso empezamos a grabarlo en el 2019. Bueno, son tres temas que grabamos en un estudio, después nos agarró la pandemia, así que terminamos de grabarlo en nuestras casas, después tuvimos la posibilidad de mezclarlo y masterizarlo. Y bueno, básicamente hicimos un lanzamiento en plataformas digitales de estos tres temas, que obviamente vamos, entre otros, vamos a estar presentando esta noche, en el ciclo de rock en el galpón. Claro. Entiendo que tienen mucho más material. El que de momento está registrado es este que estamos hablando del EP, homónimo. ¿Y están trabajando en algunas de estas otras propuestas para el futuro? Sí, sí, como decís, tenemos temas anteriores que surgieron antes, porque la banda tiene varios años ya, y hoy en el repertoire tenemos tantos temas anteriores, e incluso ya, hasta a lo mejor, hacemos un estreno de un tema nuevo, y ya estamos trabajando, digamos, en otros temas nuevos. La idea es hacer un par de temas, digamos, y sumando ya al lanzamiento que hicimos hace unos meses. Bien. Hay muchos elementos que se distinguen, yo estuve escuchando el EP, y cuesta encajarlo en algún género en particular, lo que me parece un valor, ¿no? Y algo raro de encontrar por ahí en Río Cuarto, está todo muy ajustado en la interpretación, y se nota, por ejemplo, tu teclado más orientado al rock progresivo, o el bajo de Facu, que me remite más al jazz moderno, son un poco los géneros por donde se pasean. Sí, exactamente, sí. Por ahí uno se tiende a, digamos, encuadrar la música que hacemos dentro de lo que es el rock progresivo, porque sí, claro, tiene muchos elementos del rock progresivo, pero como tal cual vos decís, tiene aportes de la impronta de cada uno de los músicos, porque arreglamos los temas entre todos, y entonces tenés elementos de jazz, tenés elementos de fusión, bueno, progresivo, como dijimos, entonces se arma toda una, así, una mezcla de aportes, y bueno, llegamos al producto, bueno, que vos has escuchado, y que espero que hayan escuchado, o vayan a escuchar, que nos estén viendo, y bueno, sí, se encuadra de alguna manera, porque tenés que encuadrarlo dentro de rock progresivo, pero creo que tiene muchas, muchas, muchos matices, muchas cosas adentro. Bien, a propósito de esto, ustedes ya están presentes en muchas plataformas digitales, ¿dónde podemos encontrar ese material? Yo lo escuché, por ejemplo, en Spotify. Sí, bueno, está en Spotify, está en YouTube, está en, bueno, hay un montón, son varias plataformas digitales, hay un lugar, hay como un portal donde vos accedes, estaría, bueno, en todo caso, pues se los pasamos, porque vos accedes a ese portal, y ahí tenés el acceso en todas las plataformas digitales donde podés escuchar el EP, ¿sí? Bien. Pero si no, lo más fácil, por ahí es YouTube o Spotify, buscan homónimo, tres ventanas, y ahí están nuestros tres primeros temas, ya publicados, registrados, con imagen, con la letra de los temas incluso, la verdad que estamos muy contentos con el resultado. Bien. Lo de esta noche va a ser la primera actuación en vivo de, no me animo a decir la pospandemia porque no terminó todavía, pero después de todo el periodo de confinamiento. Sí, 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 va a ser después de la pandemia y todo eso, bueno, como decís, todavía no podemos decir que terminó, va a ser la primera, sí, exactamente. Bien. ¿Hay próximas fechas programadas? Tenemos varias ideas, varios proyectos, pero la verdad que todavía no podemos confirmar nada. De acuerdo. Muy bien. Bueno, éxitos para esta noche, Bruno, y el saludo extensivo a todos los integrantes del grupo. Seguramente alguna otra vez con más tiempo vamos a tener oportunidad de indagar más, de bucear más en todo este mundo musical que nos proponen, lleno de matices, que me interesó mucho en lo particular, que quería compartirlo con el resto de la gente y que por supuesto mucho de esto interesante va a suceder esta tarde allí en la explanada. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, va a ser un gusto volver a estar y bueno, invitar a la gente. Hoy, 19.30, a esa explanada del Galpón Blanco en el Andino, vamos a estar nosotros y nos va a acompañar la banda Volarbol también. Así es. Así que, bueno, un doble show, va a estar bueno, va a estar lindo, el lugar está lindo, obviamente que es entrada libre. Bueno, va a estar lindo, los esperamos, a quien quiera llegarse, va a estar bueno. Éxitos, gracias. Muchas gracias. Sí, era Bruno Carrena que nos pone al tanto de lo que va a ser Paula esta actuación de esta noche. Una de las tantas bandas que hemos charlado en los últimos tiempos van a tener su paso por esta nueva forma de shows presenciales aquí en nuestra ciudad, cosa que celebramos y que recordamos a la gente que tiene que ir dispuesta con los elementos que ya se conocen, nos tienen que tener el barbico. Que ya hemos incorporado. Claro, guardar distancia social y nada más complejo que lo que ya conocemos, el resto es simplemente ir y disfrutar. No, y por eso le preguntaba a nuestra colega de Villa María la situación, porque, a ver, no tenemos que relajarnos, ¿no? Celebramos la vuelta al cine que ojalá que se dé pronto, como hablábamos con Florencia Hueve aquí en Río Cuarto, celebramos la música en vivo, pero también está volviendo a crecer la cantidad de gente que tiene miedo por los contagios, por las diferentes situaciones que se están dando en Villa María y en la provincia de Córdoba en general. Digo, por ejemplo, el centro de Olivero Pierini ha vuelto a tener colas, cola de gente que se testea, el centro de testeo en la terminal, los operativos a identificar, porque no debemos relajarnos. Por eso es importante lo que decís, Diego, ¿no? Sí. Asistir, celebrar las propuestas culturales en un fin de semana largo, en donde va a haber mucha circulación turística también, pero sin perder de vista que estamos en pandemia todavía, ¿no? Apoyando lo que estás diciendo, bueno, los números oficiales en Río Cuarto, fíjate que son bastante alentadores en los últimos tiempos, porque es escasa la cantidad de casos detectados, ¿no? Pero si nos relajamos, la situación va a ser otra, entonces el llamado es insistente, lo sabemos, a veces tenemos esa mochila, la de tener que insistir y, bueno, no ser tan agradables en ese aspecto, pero son las recomendaciones que siempre tenemos que tener en cuenta, porque así es como van a funcionar bien las cosas. Que tengas buen fin de semana, Diego, y será hasta el miércoles. Sí. Hasta el miércoles. Cerramos y te dejamos con mensaje directo, nos vamos solo un momento con Vicentico, se viene mensaje directo y nos encontramos el miércoles, ya te vamos a contar y nos van a contar cómo pasaste el fin de semana largo, cómo viviste el domingo, día de los enamorados, cómo festejaste. Nos contás el miércoles, que tengas lindo fin de, chau, chau. Gracias. 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 Gracias.